¡Suscríbete! 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 Porque mi otro hijo igual tiene un negocio y pues le gustaba mucho lo que son las cuentas y los balances y todo. Estudiaba en la Conalep. Era muy amiguera, tenía muchos amigos. Trabajaba igual conmigo. A veces no tenía personal, ella trabajaba conmigo. Y pues aquí con Jordi igual que es su pareja. Pues los dos me ayudaban mucho aquí, tanto con mi otro niño, aquí en la casa. Le gustaba escuchar música, le gustaba tocar guitarra. Y leer, leía mucho. Pues ella primero pues vivió con su papá. Y... porque pues empezamos a tener problemas y me robó a dos de mis hijos, ¿no? Y... pues la dejé de ver un año. La rescaté porque... la pareja de... de... de mi ex esposo. Le quemaba las manos y le pegaban mucho. Y... de mi ex esposo. Y... de mi ex esposo. Fíjate que eso, dos días antes me empecé a sentir yo mal Y no me podía ni levantar Entonces tenía yo trabajo y mi gente pues iba a trabajar Y yo me quedaba acá Ese día Marta, pues estaba contenta porque le iban a dar su creencia de lector Entonces tenemos un amigo que le dicen, Machito Ese día la vino a buscar porque ella le pidió el favor Que si la llevaba a buscar su creencia de lector Y ya que la trajo y todo Dice, ahorita vengo, voy a ver una amiga ¿A dónde vas? A la macro no tardo, me dijo, cerca Ah, está bien Y ya se fue, estaba contenta Le dijo a Jordi, apenas yo llegue Nos vamos al casino con Machito Para que estrene yo mi creencia de lector Cuando se fue, se despidió de mí, me dio mi beso Me dice, mami ahorita que yo venga A ver si quieres ir conmigo Me acosté a dormir cuando ella se fue Ya cuando me levanto en la madrugada Veo a Jordi que estaba sentado aquí en la sala esperando Y le digo, y Marta, no ha llegado Como que no ha llegado, le marcaste Le dije, sí, me dice Aparecía en línea, ahorita ya no Y fue que la empezamos a buscar con amigos Fuimos a hospitales Fuimos a la procuraduría Dije, ¿qué tal si la detuvieron o algo? Nos fuimos a la municipal Estuvimos buscando hospitales Preguntando amigos Me fui a la CONALEP Me estaba yo yendo a la procuraduría Cuando me hablan un comandante Y me dice ¿Dónde está? Le dije, pues me estoy yendo a la procuraduría A meter la alarma a Ámbar Y me dije, no, me dice La veo aquí en el puente de Es de carretera motón Entonces me bajé Y me empezaron a hacer preguntas Y le di toda la información Pero después me jalaron a Jordi Me fui a lo que es la fiscalía Y le hablé al comandante Que tenía mi hijo Que tenía yo su teléfono Le dije, quiero que me traigas a mi hijo ahorita Aquí, le dije Porque lo tenían dando vueltas Paseando y no sé qué Y ya fue que me lo devolvieron Ya fue que metí lo que es la denuncia Por desaparición Y ya fui a reconocer lo que es El cuerpo Y ya fue que me traigas a mi hijo Y ya fue que me traigas a mi hijo Y ya fue que me traigas a mi hijo Y ya fue que me traigas a mi hijo Y ya fue que me traigas a mi hijo Y ya fue que me traigas a mi hijo Pues desde el 15, amaneció 16, o sea, no habíamos dormido nada, buscándola por todos lados. Ya después pues me entregan el cuerpo hasta el 18, entonces ya fue que ya la enterramos y todo. Los primeros días pues fueron fatales, pues estar en la casa fue sin ella y todo acá, pues estaba Jordi conmigo y unos amigos que pues no me han dejado hasta ahorita, que pues no me dejan sola porque pues en verdad así me deprimí, dejé de trabajar. O sea, dejé de trabajar bastante tiempo, como dos meses y pues no dormía, o sea, me entró un pánico porque recibí una llamada de muerte, o sea, diciendo de que se dejara de buscar porque si no me iban a matar a mí. Y ya fue que me volvieron a dar trabajo, incluso me pasé a matar, me encerré mucho tiempo, tomé pastillas, hasta que me empezó a caer el trabajo y pues dije pues voy a tener que, ya me empecé a distraer y poquito a poco, ¿no? Y pues los meses de audiencia, estar viniendo otra vez, revivir lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues ha sido muy difícil, ¿no? Pues en la investigación, por ejemplo, me preguntaron lo indispensable, ¿no? Que con quién creía, con quién salió, que esto, lo de las fotos del Oxxo que me trajeron para ver si, o sea, la reconocía ella con la vestimenta, con la que se fue y todo. Al principio, pues no me decían nada, no me decían nada, iba yo a preguntar y no me daban informes de cómo se estaba llevando, creo que se estaba llevando muy reservado, ¿no? Cuando lo calificaron como homicidio, pues hay una asociación que a mí me ayuda, se llama Adelaida Salas, que a mí es la que ella me estuvo, ayudó tanto emocionalmente como, pues todo lo que necesitaba jurídico, todo, ¿no? Entonces ella me platicó de que pues iban a ver la forma de que se reconsidere lo que es el delito, ¿no? Porque pues ella cumplía, tenía más de, o sea, como, fueron varios delitos, ¿no? Así decir, ¿no? Y que sí se podía clasificar como un feminicidio. Bueno, pues con todo lo que ya vi de las audiencias, pues todo indica, ¿no? Que él es el responsable. Entonces espero que pues la juez reconsidere todo eso, ¿no? Todo lo que pues ya se vio y todos los elementos que hay para culparla, ¿no? ¡Gracias por ver el video! Pues yo creo que quisieron evidenciar, ¿no? Lo que es, o señalar mucho, lo del caso de Marta, que incluso dijeron que era bailarina, que, ¿no? Que era fiestera, ¿no? Pero pues yo creo que no da derecho a que, pues que te maten, ¿no? O sea, una cosa es que seas, porque pues creo que cada quien es dueño de su vida y puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero pues sí me molestó y en un momento, pues sí me dolían lo que la gente, ¿no? Manifestada. Vivimos muchos bonitos recuerdos con su pareja, igual de mi hijo, en su caja. Sacábamos la tele, nos poníamos a cantar, el karaoke. Y pues todos esos recuerdos muy bonitos. Gracias. 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 Gracias.